Que tal amigos del canal, aquí es su amigo José Castillo Hoy estamos en la presa Valle de Guadalupe Voy a empezar con los primeros tiros Empece a ver que están comiendo algo arriba Entonces voy a intentar ahorita con el Zara Spook A ver si podemos tener resultados Ahí llegó un señor como con esas lovinas ahorita Ahí en el botadero A la papa Mira como la viene siguiendo ¿Sí viste? Mira hasta la estela como venía Y no les has contado que ya sacaste los coneces más Un momento A tus amiguitos más fieles Y no les has contado Con Guaqui señores Aquí en Valle Ya llevo varias, no había grabado Voy a ver si ahorita le salen algunas otras Para ponérselas ahí Esta vez no voy a perder Vamos a ver ¿Eh? ¿Se te loco? Es que me voy a explorar Ahorita que... Ahorita que se nos da no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no otra vez mi los pedos se acabó una cinta ya se esté bien chiquita pasamos a la rueda quince las hayamos apuntado a ver más o menos las hayamos apuntado la foto si pasamos a la rueda de quince catorce trece y media trece y media y 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